El presidente Ollanta Humala inauguró el tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima, que unirá 7 distritos en tan solo 50 minutos. Tras la ceremonia, el jefe de estado negó haber inaugurado un hospital fantasma en Tarapoto. No es un hospital fantasma. Así de enérgico y escueto, fue el presidente de la República Ollanta Humala al responder una denuncia periodística que lo acusa de inaugurar un hospital fantasma de salud en Tarapoto, en la región San Martín. La ceremonia de inauguración del tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima, en San Juan de Lorigancho, se desarrolló de manera accidentada, debido a la fuerte custodia del personal de seguridad del mandatario. Ya les he dicho, tomen su metro. Antes de la inauguración, el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, se pronunció sobre la encuesta de Tatum, donde el 57% de consultados considera que la primera dama, Nadine Heredia, es quien gobierna el país. Efectivamente ha habido toda una serie de informaciones que poco muestran y dan a entender algo como esto, lo cual ya hemos nosotros precisado con absoluta claridad que no es el caso. La señora Nadine Heredia tiene su espacio político como líder y fundadora del Partido Nacionalista, y es donde desempeña sus actividades, y el gobierno, por supuesto, cumple con lo que corresponde constitucionalmente. Sobre la denuncia que indica que la Oficina Nacional de Gobierno Interior donó artefactos inservibles a personas en extrema pobreza, señaló que el gobierno está indignado con esta situación y que rechazan este tipo de acciones, ante las cuales se tomarán medidas.